¡Suscríbete al canal! No hay motivo para tener miedo. Puede creer que está solo, pero no lo está. Hace frío, pero tendrá calor. Estás a 3.500 metros. Te faltan 2 kilómetros para llegar al fondo. Está oscuro, pero encontrará la luz. Tienes que hablarme, va, por favor. Tengo que saber que estás bien. No estás solo. Yo estoy contigo. Siempre estaré contigo. ¿Qué tipo de luces? Cuando llegue allí, lo entenderá todo. Video oculto. ¿Qué tipo de luces? ¿Qué tipo de luces? ¿Qué tipo de luces? ¿Qué tipo de luces?